A través de nuestro programa vamos a conocer a la Fundación Gavina. Su objetivo es ayudar a la recuperación de niños con labio leporino. No solamente con la cirugía, sino con la posterior recuperación a través de un tratamiento interdisciplinario. Vamos a presentar la nota que realizamos con la licenciada Gabriela Reynoso. Ella es la presidenta de la Fundación que nos comenta específicamente qué es esta patología del labio leporino y de qué manera los padres a través de la Fundación y los niños pueden recibir el tratamiento al que hacemos referencia. Aquí le presentamos la nota entonces en la visita que realizamos a la Fundación Gavina en Tucumán. La Fundación Gavina es una institución sin fines de lucro que trabaja hace 12 años en la rehabilitación de pacientes con fisura de labio alveolopalatina o labio leporino, como comúnmente se conoce este tipo de malformación. Acá, digamos, los pacientes que llegan, ¿qué atención reciben respecto de lo que es la patología? Bueno, nosotros ofrecemos las áreas de fonodiología, odontología, psicología, trabajo social y también hay un control médico de crecimiento y desarrollo de los niños. Este servicio se brinda de forma totalmente gratuita. Totalmente gratuita, sí. A través de un abordaje interdisciplinario de todas las áreas que trabajan acá en la Fundación. Bien. Ahora, Gabriela, en cuanto a la patología en sí, ¿cuáles son las características del labio leporino? Bueno, esta es una de las malformaciones congénitas más comunes que se expresan tanto en forma unilateral o bilateral, en forma completa o incompleta también, que no se conoce todavía la causa, puede ser factor hereditario o ambiental o mezcla de ambos, pero en sí no se conoce en sí la causa. Es necesario que el abordaje en este tipo de tratamiento sea interdisciplinario porque se afecta diferentes estructuras orofaciales, entonces también están afectadas las funciones. Tienen alteraciones en sus paladares, tipos de paladares con falta de desarrollo, dientes quizás mal formados o en malas posiciones, entonces requiere que haya un equipo de abordaje interdisciplinario. Perfecto. Ahora, licenciada, en cuanto a la consulta, por ejemplo, una mamá embarazada a través de una ecografía, ¿ya puede saber si está justamente en la presencia de este labio leporino? Exactamente, y sería lo ideal, cuando uno hace un abordaje de diagnóstico temprano con ecografía, se puede trabajar con los papás, informándoles, conteniéndoles también, que eso favorece el vínculo entre la madre y el niño y por lo tanto también los futuros tratamientos. En cuanto a la cirugía, la primera cirugía, una vez nacido el bebé, ¿cuándo se realiza? La primera cirugía, más o menos 4 o 6 meses, según si están en condiciones adecuadas del paciente, y la cirugía de paladar al año, que sería lo ideal cuando comience el habla. Y, por ejemplo, si la persona se la consulta ya con un niño, pasado este periodo, ¿tiene la posibilidad de recuperación de solución? Sí, nada más que es mucho más complicado, pues ya se pasan las edades de desarrollo del habla y lenguaje, necesitamos que sea más constante el paciente en venir a las terapias, que haya mayor compromiso de los papás. Se puede lograr, pero lo ideal sería que se haga en las edades más tempranas. De acuerdo al trabajo que vienen realizando hace 12 años, tengo entendido de la Fundación, ¿cómo han visto ustedes el progreso de estos chicos? Y bueno, afortunadamente hemos dado de alta varios pacientes, son por supuesto los que están más comprometidos en las terapias, los que son más constantes en recurrir también, y bueno, afortunadamente se han logrado buenos resultados. Lo importante es brindar información de lo que hace la Fundación y también a la familia, no temer y saber que hay una solución. Exactamente, o sea, la fisura no compromete lo que es la parte intelectual del paciente, ni motriz, o sea, el niño se puede desarrollar normalmente como otro, si requiere algunos tratamientos, por ejemplo en el habla o en dental, pero bueno, se puede solucionar fácilmente, puede hacer una vida normal como cualquier otro niño. Y acá reciben todo el equipo interdisciplinario a cada uno de los niños para brindar esta recuperación. Exactamente, o sea, cuando el paciente ingresa a nuestra Fundación, pasa por todas las áreas, social, psicología, fonodiología y odontología, y vemos en cada caso cuál es la prioridad, porque no en todos los casos es la cirugía la prioridad. En algunos casos lo importante es un abordaje psicológico antes de la cirugía, quizás social, también para ver si la familia puede abordar esta temática de la manera correcta, si tiene las condiciones de vivienda, también para después de una cirugía cuidar al niño, también en fonodiología, quizás en un tratamiento fonodiológico antes de la cirugía. Entonces siempre evaluamos cada caso que son diferentes. ¿Han tocado casos de gente adulta que ha venido a consultar? Sí, sí, y que por ahí están desinformados, creen que la cirugía solamente solucionaba su problema o que no había que hacer un abordaje en grupo de especialistas, entonces bueno, llegan tardíos, lamentablemente, a que se haga el tratamiento y la cirugía. Bien, ahora licenciada, para la gente que está viendo el programa, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Por colaboración o para realizar alguna consulta? Bueno, pueden visitarnos de lunes a jueves en la Fundación de 9 a 18 horas, comunicarse al teléfono 497-5226. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo para Imágenes y bueno, por recibirnos aquí a la Fundación Gabina. Muchas gracias a todos y los esperamos.